¡Chicos! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Estoy muy aburrida Oye, entonces échate un baile ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile desaburrimiento! ¡El baile desaburrimiento! Un piecito para la derecha Un pasito para la izquierda Y venimos a bailar Y venimos a bailar Porque somos los bebés Los bebés con ritmo somos Somos los bebés con ritmo Venimos a bailar Y les vamos a demostrar Que somos los mejores bailando Porque somos los bebés de la zona Y venimos a bailar Porque ustedes sepan que nosotros sabemos bailar Nosotros sabemos bailar Por eso, por eso Un pasito para la derecha Un pasito para la izquierda Somos los bebés que no te mostraron Bueno ¿Un reto de likes? ¡Un reto de likes! ¡Sí! ¿Cuántos likes para el día de hoy, chicos? ¡Un reto de 150! ¡¿Cuánto?! ¡¿150?! ¡¿250?! ¡¿Cero?! ¡No! ¡¿250?! ¡¿250?! ¡¿Cuál es la palabra del día de hoy?! ¿Las palabras del día de hoy va a ser? ¿Cuál no sé? Yo no sé ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Hay palabras de día de hoy No sé Ustedes tienen que decirme ¿Cuál es la palabra del día de hoy? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿El que está de leche? El leche Porque ya se olvidó ¿Un que tenemos que hacer? ¿Leche? Sí, leche ¡Sí, leche! ¡Sí, leche! Así que tengo pocas de leche Le damos un corazoncito ¡Sí! ¡Pero, pero eso vamos! ¡Ya, pero está bien! ¡Pero si todos pongan En la cajita de comentarios ¡Leche! ¡Leche! ¡Leche nos estará dejando un corazoncito! ¿Saben qué quiero hacer el día de hoy? ¿Qué? Agarrar la cortadora de césped y cortar todo este césped feo que hay acá Oye, ¿viste morita que este es un nuevo completo césped? Sí, sí, literalmente Ahora la tierra se transforma y crecen céspeds distintos a los normales Bastante turbio ¡Vámonos! ¡Ayudale, ayúdale! Le voy a ayudar con mis fuerzas porque no puedo cortarlo Pero hay un carro ahí adentro ¡Mira, Timo! ¡Súbete acá, Timo! ¡Súbense en el carro! ¡Ustedes vayan por el carro! ¡Súbete, súbete! ¡Me subo, sí! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí! Dios, se subió, Timo ¡Dios, se me complicó todo! ¡Se me complicó, ¿no? Nunca había visto a nadie emocionado por cortar césped Oye, que de verdad Es muy emotivo este momento ¡Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¡Curajo! ¡Es que no puedo conducir bien, Morita! No, sí, ya me di cuenta Por Timo, ¿verdad? Está muy gordito ¡Dios! ¡Cuesta, cuesta! Estoy bastante gordito, eh La verdad Hay que bajar de peso, Timo, ya No, no, yo Mira, yo bajo de todo Bajo de visitas De subs Pero menos de peso ¡No! Diego, yo creo que eso ya lo limpiamos, ¿verdad? Bueno, yo lo limpié porque ustedes no sé ¿Dónde están? ¡Estamos en otro lado! ¡Estamos en otro lado! ¿Dónde está la piscina? ¡Voy, voy! ¡Ah, voy, voy! ¡Voy a ustedes! ¡Ven aquí, ven aquí! Es que eso está difícil de controlar Voy a hacer ustedes Vamos, inténtalo ¡Tú eres fuerte! ¡Tú eres strong! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! Morita, esto simplemente ¡I am stronger! ¡I am better! ¡I am better! ¡I am better! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te puso? Creo que hay muchos TikToks americanos, Ale Sí ¡Ya estoy aquí! Vamos, vamos todo esto, por favor Así es, así es Ayúdame, ayúdame, Morita Yo creo que ya terminamos de cortar Obvio, no, a ustedes todavía les falta mucho, ¿ah? Morita, si fuera fácil de manejar Todos lo haríamos ¡El carro no es fácil de manejar! No, Morita Si tengo un gordito en la parte de adelante Como que no, ¿ah? Además, estoy haciendo mucho yo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Sí, la verdad, tío Tío, está mirando ¡No! Estoy haciendo todo ¡No! Ya está Yo creo que así es suficiente Ahora sí ya Ya no hice esto Lo hemos limpiado, sí, ya Y creo que ya hicimos lo suficiente Ya está Aquí falta un poquito Bueno Ahí, ya está Listo, me bajo Ya no quiero más esto ¡Listo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué corre explotó! Oye, ¿por qué explotaron? No sé Pero ¿saben de qué tengo ganas? ¿De qué hacías ganas? ¡De tomar leche! Oye, qué ganas mío de lechita, ¿eh? Vamos a buscar la lechita ¡Vamos! Papá tenía mucha En el congelador ¡Vamos! ¡Sí, yo quiero! ¡Vamos! Justo esa la que tengo Escúchenme, solo tenemos una leche Porque ya no hay ningún celular para llamar a más leches Así que ¡Vamos! Para llamar a más leches ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la leche? Vamos primero a preparar un poco de pollo Tú prepara esa Eh, Timo No, prepáralo tú Yo no quiero Ok, me llevo la leche yo El que quita ¡No! ¡Deja la leche tú ahí! ¡Que atrope! Ale, tú prepara esta carne Ale, yo preparo esa carne Listo Timo Prepara ese pollo Me voy a tomar la leche ¡No! ¡Esa no es leche! ¡Esa no es leche que estoy hablando! ¡Esa no es leche de mamá! Que te hace dormir Prepárate ese pollo ¡Ese! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¡No voy a preparar el pollo! ¡Aquí lo tengo! ¿Quién quiere carne? ¡Yo quiero! ¡Cómetela! ¡Yo quiero! ¡Oye, Timo, como que te cuesta hacer un pollo, ¿no? ¡Es que yo no sé cocinar! ¡Ya está! Yo te lo cocino Yo siempre soy el hermano mayor aquí para todos ¡Ese cómenselo! ¡Ese cómenselo ustedes! ¡Cómetelo tú! ¡Ah! ¡Ay, pero cómo! ¿Y ahora qué? ¡Ahora cocinen estos hot dogs! Ok, cocinamos a chicha ¡Vale! Sí, Morita, pero eso no se cocina ¡Sí se cocina! No, Morita, eso no se cocina Si yo digo que se cocina es porque se cocina ¡Oye, que se transformó el... ¡Ostros! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, ¿quién me lanzó esa manzana? ¡Yo! ¡Ya! ¡Ay, me lanzó una cosa! ¡Es que estoy tratando de cocinar! ¡Yo te lanzo esto! ¡Toma! Ok, ¿y ahora qué más hay que cocinar? Es que es un cabezón ¡Mira, a ver! ¡Cabezón! ¡Ah, sí, Morita! ¡Yo soy cabezón! ¡Es un cabezón! ¡Es un cabezón! ¡Es un cabezón variando! ¡Dale, dale! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Estoy en una simulación constante! ¡Dale! ¡¿Por qué te quemas?! ¡Yo! ¡Es que estaba tratando de apagar el horno! ¡Pero me estaba quemando yo! ¿Sabes qué? ¡Yo miente! ¡Vamos a tomar esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se está quemando! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡La leche! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es que tengo popo por toda la cocina! ¡Temo! ¡Ay, Dios! ¡Párala! ¡Párala! ¡Yo no puedo pararla! ¡Temo! ¡Hace algo, por favor! ¡No puedo hacer nada! ¡Temo! ¡No! ¡Vente a mí algo! ¡Peditos para todos! ¡Toda la cocina está llena de popo, temo! ¡Ay, Dios! ¡Peditos para todos! ¡Ay, ya está! ¡Ay, esto fue la que raza! ¿Les gustó mi pedito? ¡Sorita, te tomaste toda la leche! ¡Oye, mira! ¡Esta naranja está rica! ¡Cómetela! ¡¿Cómo te gusta la leche?! ¡Esperate! ¡Horrible! ¡No! ¡Oye, no nos dejas ni un poquito a nosotros! ¡Eres muy mala, de verdad! ¡Tómense ustedes esta leche de aquí! ¡Yo quiero leche! ¡Tómense esta leche! ¡Hay más leche! ¡Sí! ¡Temo, me voy a tomar yo toda la leche! ¡No te voy a dejar ni una gota! ¡No! ¡Dame! ¡Tome! ¡Se durmió! ¡Qué rica leche! ¡Se durmió! 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 ¡No abandonemos la bóngula! ¡Se durmió! ¡Fueron! ¡Los bebés tomaron leche y explotaron toda la cocina llena de popó! ¡Fueron! ¡Así que! ¡Ay, se despertó! ¡Los bebés tomaron leche! ¡Y hicieron todo! ¡Llenaron todo de popó! ¡En Jusyordadis! ¡No! ¡No!